El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, destacó los avances de la reactivación económica hasta el primer semestre de 2021 como resultado de las medidas económicas y sociales aplicadas por el gobierno de Arce desde que asumió en noviembre de 2020. Nosotros hemos estimado que hemos ya inyectado más de 2.500 millones de dólares desde noviembre de 2020 y lo vamos a seguir haciendo para que la inversión que tenemos como meta 4.011 millones se pueda hacer el motor de la economía como lo fue en nuestro modelo en 14 años. El titular de Economía destacó que en ocho meses el gobierno nacional invirtió más de 1.600 millones de dólares para impulsar la construcción pública y privada. Hemos invertido en ocho meses más de 1.600 millones de dólares y eso está jalando la construcción pública a la construcción privada. Si se ve, en varias locaciones están generando la construcción de edificios, infraestructura y ello no es un invento, que vayan a ver estos opinólogos si eso es un efecto rebote simplemente. El índice global de la actividad económica registró un incremento de 5,3% hasta abril de 2021 en comparación al menos 7,5% registrado en abril de 2020. Y eso es porque un sector clave se está reactivando, la construcción, acompañado obviamente con el sector manufacturero, la minería, está también el comercio y los hidrocarburos reactivándose de forma importante. Respecto al área de oferta, la autoridad destacó que una de las medidas fue la constitución de fedeicomisos para la política de sustitución de importaciones y Bolivia y ampliación al sector agropecuario. Bueno, se ha beneficiado a más de 1.836 productores, entre ellos pequeños, pymes, medianos, grandes empresarios y se han desembolsado más de 200 millones de bolivianos a la fecha. Se han flexibilizado más requisitos, algunos requisitos que podían ser algún elemento de traba, como que los productores agropecuarios pueden presentar su RAU o su certificado de no imponibilidad para poder acceder al crédito del Cibolivi. A eso se suma la tasa de desempleo que descendió de 11,6% en julio de 2020 a 7,6% en abril de 2021. Más de 130 mil personas que estaban en desempleo han ingresado nuevamente al mercado laboral, que estamos vendiendo más al resto del mundo, estamos exportando, y que la balanza comercial es más de 638 millones. Eso no es un efecto de rebote, son datos efectivos. Importante señalar que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal proyectan un crecimiento del Producto Interno Bruto 2021 para Bolivia del 5%, 4,7% y 5,1%. FMI y el Banco Mundial son las que nos catalogan que vamos a estar entre las 10 economías más importantes de crecimiento de América Latina. Tenemos que en este segundo semestre seguir apretando el acelerador en infraestructura productiva, en infraestructura también carretera, que va a consolidar este crecimiento.